Oración de la noche Martes 27 de septiembre de 2022 Pero esto es lo que te prometo Quiero siempre recurrir a ti Ayúdame a realizarlo Mira qué ocasión tan propicia Para satisfacer tus deseos de salvar a un infeliz como yo Madre de Dios, en ti pongo toda mi confianza De ti espero la gracia de llorar como es debido mis pecados Y la gracia de no volver a caer si estoy enfermo Tú puedes sanarme, médica celestial Si mis culpas me han debilitado Con tu ayuda me haré vigoroso María, todo lo espero de ti Porque eres la más poderosa ante Dios Amén Nosotros os agradecemos Oh Madre del Buen Consejo Por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha Perdonad nuestras infidelidades Perdonad nuestras infidelidades Aceptad nuestra fatiga Como merecida reparación por todas nuestras faltas Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles Bajo vuestra mirada pura y materna A fin de que al día de mañana Nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos Y así amaros con fervor siempre que siente Así sea Por que sejamos dignos de los santos ángeles Y así amaros con fervor siempre que sienta